Es el 80% de los 71.000 pensionados del IMSS en Michoacán reciben la pensión mínima de 2.200 pesos mensuales, derivado de que sus patrones los tenían registrados con un salario inferior al que percibían, informaron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las pensiones promedio de cada pensionado, gran parte de ellas están en la pensión mínima garantizada, que es sobre 2.200 pesos, pero por el número de pensionados que tenemos, actualmente tenemos un costo de nómina de 254.149.000 pesos. ¿Al qué? Al mes. ¿Al mes? ¿Para todos los jubilados? 254.149.000 pesos. ¿La nómina mensual? La nómina mensual, sí. En Michoacán, el IMSS tiene registrado 71.482 pensionados al mes de abril y alrededor de 270 se suman cada mes, dijo. Más o menos 270 pensionados al mes estamos teniendo. Ahorita tenemos 71.482 pensionados. Loaiza Martínez señaló el 50% de las pensiones son para adultos mayores a las que le siguen invalidez, riesgo de trabajo y pensiones derivadas. Más o menos de ellas, el 50% vienen siendo pensiones de edad, que son las pensiones de cesantía y de vejez. El otro 20% viene siendo de las pensiones de invalidez. Y como un 10% de pensiones de riesgo de trabajo. Y el otro 20% son las pensiones derivadas. Cuando mueren los pensionados, sus beneficiarios legales, que es su esposa, sus hijos, o en su defecto, cuando no hay esposa e hijos, los papás. María Soto Romero, jefa delegacional de prestaciones económicas y sociales, anunció una serie de talleres que los pensionados o futuros pensionados conozcan sus beneficios. Y bueno, aquí podrán ellos encontrar el tipo de pensión que van a recibir, cuáles son los requisitos, si algún día pueden volver a trabajar, que es una de las preguntas más frecuentes. Aldolo Aiza Martínez, jefe del Departamento de Prestaciones Económicas del IMSS, detalló los talleres. Estos cursos talleres los vamos a impartir en nuestros centros de seguridad social. Ahí en ellos, aparte del conocimiento que van a tener los próximos pensionados, sobre todas las dudas que tengan en ella, van a tener la oportunidad de conocer a quienes no conozcan las instalaciones de nuestros centros de seguridad social. Concluyeron que del total de solicitudes para pensiones, se rechazan un 5% por diversas situaciones, como que muchos de los solicitantes están fuera de la conservación de derechos o no tienen las semanas completas que marca la ley para solicitarla. Detallaron finalmente que a nivel nacional el IMSS le paga a dos millones y medio de pensionados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.